...en el taller y lo que se le compra a los diseñadores colombianos. La más elegante del elenco es sin duda Norma Elizondo. Este ha sido como el sello de ella, sus faldas, la gamusa. El pequeño Juan también tiene su vestuario especial. Los diseños más impactantes son los de Rosario Montes. ¿Qué cara pone Sharif cuando tú le sales con un modelito de... Ella es feliz, ella es súper tranquila. Los de Pepita, los más exigentes. Es un vestuario fuerte, alegre, lleno de colores, de plumas, de rayas, de cebras, de tigres. Junto a los camerinos se guardan los trajes que se utilizan en el día de la grabación. Este es el próximo cambio de Franco. Aquí también encontramos los accesorios, las joyas, zapatos, sombreros y pelucas. Este es el lugar en donde las personas se transforman en personajes. Vamos sacando un grupo nuevo de cumbia que se llama... ¡Echate pa' allá! ¡Echate pa' allá! Una moda vaquera que ahora se impone. El otro día yo venía del aeropuerto de viaje de Medellín y salí. Y había unos manes vendiendo el auténtico sombrero de Franco, de Juan y de Oscar. Me pareció graciosísimo. Yo soy el auténtico, Frank. Sí, sí, sí. Yo pongo el molde. Ya en el set, los actores lucen su moda de gavilanes. Si algo se daña, simplemente se repone. Y si un actor se encariña con una prenda, puede quedarse con ella. Una tanga blanca que me puso Manuelito. Con ropa o sin ella, ellos imponen su estilo. Ahora todos quieren vestirse y también desvestirse como los gavilanes. Gracias por ver el video.